El programa de alternativas para la detención del servicio de inmigración decidió renovar los viejos brazaletes usados para monitorear a inmigrantes. Desde Los Ángeles, Jaime García nos cuenta en qué consisten esos cambios. Después de 11 años utilizando voluminosos grilletes electrónicos que obligaban a permanecer inmovilizado por una hora para recargarlos, el programa de alternativas para detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, introdujo estos nuevos dispositivos que ya se están utilizando. La ventaja mayor que tiene es que en ese tiempo le estamos dando dos baterías. Es muy fácil quitar la batería y ponerlo, y así se carga una batería mientras la otra batería está puesta. El nuevo brazalete electrónico es un poco más ligero y compacto, y está permanentemente en comunicación con un sistema de localización vía satélite. La alarma nomás va a sonar cuando la persona no está donde debe de estar. También va a sonar si lo cortan. A través de esta tecnología el inmigrante mantiene su libertad, lo que también resulta más económico para el gobierno. Actualmente unas 25 mil personas inmigrantes están inscritas en el programa de ICE conocido como alternativas a detención, de los cuales aproximadamente 6 mil de ellos son los que llevan este tipo de modernos brazaletes. Es consistente con cómo ha operado la administración Obama. Defensores de los inmigrantes señalan que los brazaletes no son una solución a largo plazo, y criticaron el propósito de la procuradora general Loretta Lynch al señalar que el gobierno federal tendrá prioridad sobre presos liberados. Es el efecto Trump, el miedo a que se va a liberar a una persona que en el futuro va a cometer un crimen, un delito. Pablo Alvarado asegura que en la mira de la decisión de la procuradora está debilitar a la ciudad de Santuario. El 50% de los inmigrantes en el país están siendo protegidos por políticas a nivel local que limitan la participación de la migra en la deportación de inmigrantes. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.